El mono cara blanca, también conocido como mono capuchino de cara blanca, es nativo de América Central, incluyendo Costa Rica. Son reconocidos por su distintiva cara blanca y su cola prensil. Son muy inteligentes y utilizan herramientas, como piedras, para abrir frutos. Son sociables y viven en grupos jerárquicos, comunicándose con una variedad de vocalizaciones.